¿Qué es el blockchain? Bueno, el blockchain es como una enciclopedia abierta donde muchísimas personas pueden participar, donde la información queda grabada en muchos sitios de una forma segura, transparente e inalterable y todas las personas pueden acceder a esa información, pero no modificarla. Para mí, el blockchain es simplemente un modo de tener una información veraz, confiable y disponible para todo el mundo, evitando muchos intermediarios que eran los garantes de la verdad. Actualmente, la verdad es el consenso de muchísimas personas, dando fe de que esa información es estrictamente real y que no tiene posibilidad de ser cambiada. Bueno, actualmente el blockchain está desarrollando muchísimos proyectos, hay miles de personas y de empresas desarrollando alternativas de cómo implementar el blockchain en eficientizar los procesos. Por ejemplo, hay empresas de seguros que quieren evitar trámites administrativos simplemente generando un contrato inteligente mediante blockchain, lo que le facilita a las personas tener sus indemnizaciones de forma automática y a los empresarios o las empresas de seguro evitar muchos costes de personal, de procesos y de trabajo que no es necesario y no genera valor en la cadena de suministro. En la actualidad, hay miles de empresas que están haciendo prototipos y desarrollando modelos de blockchain. Varios ejemplos son, en el sector de los seguros, hay un consorcio de empresas a nivel mundial de seguros que está desarrollando aplicaciones en blockchain para eficientizar los procesos. En la parte de la banca, se están desarrollando aplicaciones para hacer pagos a nivel mundial de forma rápida y segura. En la parte del e-commerce, ya se están desarrollando plataformas para hacer compras de productos y servicios a un solo clic de forma ágil y segura a través del blockchain. Y se podrían hablar de miles de casos, por ejemplo, en el tema del sector médico, todo lo que son registros médicos, hay muchas empresas que están trabajando para generar un registro médico inteligente donde la información esté para un paciente disponible, de forma segura, en cualquier lugar del mundo. Y así se pueden hablar de miles de casos de blockchain en la actualidad que en los próximos cinco años van a ser del común denominador de las personas y van a vivir con esta tecnología. El blockchain realmente es una tecnología que se puede utilizar para prácticamente todos los sectores. Siempre que exista una digitalización de los procesos, puede existir el blockchain. Es muy sencillo aplicarlo en miles de funcionalidades para mejorar a los procesos, ser más ágiles, ser más seguros y mucho más transparentes. El blockchain va a estar en la vida de todas las personas, en cualquier ámbito que se imaginen, mientras haya digitalización. Bueno, el primer consejo es que busque expertos. Existen ya empresas a nivel mundial que se dedican al desarrollo de blockchain en las empresas. No es fácil en este momento encontrar algún prototipo ya funcional, pero queriendo ir a la innovación, a la revolución 4.0 de la tecnología, es muy recomendable que las empresas de servicios de tecnología puedan implementar el blockchain en su funcionalidad. ¿Qué va a generar eso? Un factor diferenciador versus otras empresas. El caso más conocido es el caso Carrefour, donde ya se diferencia por la trazabilidad de los productos versus su competencia o sus otras cadenas de suministro que tienen otras empresas. Eso le va a generar muchísimos clientes, muchísima rentabilidad y muchísima mayor calidad y confianza de parte de sus clientes. La invitación es empezar a conocer, empezar a estudiar sobre esta tecnología y en los próximos meses no descartar empezar a aplicarla en todo lo que relaciona con el trato con el cliente y la relación de proveedores, empresa y su cadena de suministro en general. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!